Bien, bien diagnosticarme, pues igual me he diagnosticado a los siete o a los ocho años, pero el motivo inicial, digamos, pues es que yo decía que era calambres. De hecho, en casa no eran ataques de epilepsia, eran calambres. Fue en un accidente de coche conduciendo. Yo tengo epilepsia focal, eso que me viene solo del lóbulo occipital derecho. Tengo dos quistes ahí. Generalizada, una epilepsia generalizada. Es una crisis parcial, o sea, en mi caso no implica conclusiones ni pérdida de conciencia. Bueno, al principio dicen que tienes como, le llaman como el aura, digamos, y a mí me pasaba. Yo iba caminando y era como si mi cuerpo no fuese mío, era como entre mareo, dolor de cabeza, era algo así como, tú ibas andando y decías, estoy andando, veo que ando, pero no lo noto. Pues eran síntomas a veces como de alegría, eran nada segundos, pero eran así o como cosas que ya has vivido, momentos segundos que ya has vivido, que esos recuerdos que son muy extraños y son sensaciones a veces alegres, a veces tristes. No pierdo conciencia, pues del todo. Yo lo que me pasa es que empiezo a sentir una presión muy fuerte en la cabeza, me sube el ritmo cardíaco y me siento un poco mareada, pero luego lo que empieza un lapso de tiempo en que estoy mentalmente totalmente ausente. Me hicieron un SPECT, me marcaron con una sustancia química mientras yo tenía la crisis y con esa prueba fue donde vieron dónde estaba realmente el foco de la epilepsia, que en mi caso era, pues aquí tenía un bultito en la cabeza. Ahora tengo combinación de dos medicamentos y, pues a lo largo de los años he tomado, no sé, ocho o nueve diferentes, me ponen uno, me da mucho sueño, me lo combinan con otro, no me lo controlan, no sé qué. Hasta ahora, o sea, no lo tenemos bien controlado, pero ahora estamos hablando de si la neurociogía es una posibilidad. Lo que podían hacer era operarme. Pero dices, bueno, pues qué prefiero, estar en una cama toda la vida o intentar operarme y mira, al final lo único que piensas es, si me opero y me muero, pues mira, ya está. Y si me opero y quedo bien, pues mira. Así que, pues son las dos soluciones que tienes y por mucho que tengas miedo, dices, pues me opero y a ver si quedo bien. Me dijeron de operación, hay un tumor cerebral y entonces quitaron solo un 80%, porque dicen que no pueden porque está tocando el cerebro. Luego incluso te sientes hasta extraña. En no tener esas crisis dices, ¿qué me pasa hoy? Que no tengo esa sensación de lo que decíamos, ¿no? De Laura. No tengo la cosa esa de, me va a venir una crisis. Es que cero, o sea, yo me operaron en el 2016 y ahora va a ser tres años, en junio, que estoy perfecta. No, no, siguen dando crisis. Siguen dando, pero son muy, no son como antes podían durar tres y cuatro y cinco días. Ahora son de cinco minutos, de diez minutos. Lo peor de la epilepsia es saberlo conllevar, yo creo. O sea, en realidad estoy tan acostumbrada, porque como empezó con los trece años y ya eso, pues ya me lo apunto y ya lo tengo bastante seguido. Es un poquito muy común la vida, así, muy sencillita, porque tampoco puedo salir sola, porque claro, una vez me ha dado alguna crisis sola por la calle. No, digo, en realidad, o sea, la gente, o sea, eres epiléptica. Yo, pues sí, lo soy, y también soy estudiante, y también soy, no, soy, estoy muy bien. O sea, yo, me afecta, lo tengo, lo tengo que tomar en cuenta, cambiar ciertas cosas en mi vida, pero no me limita de ninguna forma grave. Que sean valientes, y que al final del túnel siempre está la luz. Y que yo, por ejemplo, desde los cuatro hasta los veinticinco que tengo ahora, son veinte años, pero al final he visto la luz. Y que no te achante el hecho de decir, oye, es un cuarenta por ciento que vas a quedar bien, el sesenta seguramente que vas a quedar mal. Bueno, pues hay un cuarenta. Del cien, tengo un cuarenta en el que puedo quedar bien. Tienes que poner los pros y los contras. Y siempre los pros son mejores que los contras. Y siempre los pros son mejores que los contras.